¡Vamos a comenzar con la presentación de los equipos! Comenzamos con Monteníbano El 5, Alexander Semi El 6, Ignacio Lestano El 7, Hugo Rodríguez El 8, Nahuel Pacheco 9, Joaquín Rama 10, Danilo Porta 15, Alan Almeida 17, Juan Linder 25, Valentino Godoy 66, Martín Lescano Dirige técnicamente Jorge Porta Presentamos a Celtic El 0, Michael Rodríguez El 2, Matías Gómez 4, Mauro Morales 5, Nahuel Olivera 34, Jonathan Cáceres 23, Gabriel Gómez 11, Azael Dávila 21, Facundo Sander 2, Franco Generali Juan Cardoso con el 30 El 15, Augusto Sander Dirige técnicamente Alfredo Carneiro Forte el aplauso para los equipos Los árbitros Julián Rodríguez Gerardo Chiesa Gerardo Chiesa ¡Aplausos! 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 Es un gusto tener entre nosotros a Tilio Lima, el jugador de la selección uruguaya, hoy entrenador del Club Ferro Carril de Salto. ¡Fuerte el aplauso para Tilio! Muy buenas noches, le damos la bienvenida a la transmisión oficial aquí desde Club Náutico. Segunda final, categoría juveniles entre Celtic y Monte Líbano. Recordamos la primera final, terminó 67 a 50 para el equipo de Celtic. Segunda final, playoff, todo listo, pelota que va a ir arriba. Así comienza la segunda final juveniles, aquí desde Club Náutico. Las formaciones de los equipos, como escuchaban ustedes en la presentación oficial, para Montelíbano, el 5, Alexander Zeny, el 6, Ignacio Lescano, el 7, U. Rodríguez, el 8, Nahuel Pacheco, el 9, Joaquín Rama, el 10, Danilo Porta, el 15, Alan Almeida, el 17, Juan Milder, el 25, Valentino Godoy, el 66, Martín Lescano, dirige técnicamente el equipo azul. Jorge Porta, Leonel Godoy es ayudante para el equipo de Celtic. El número 0, Michael Rodríguez, el 2, Matías Gómez, el 4, Mauro Moraes, el 5, Nahuel Olivera, el 34, Jonathan Cáceres, el 23, Gabriel Gómez, el 11, Asael Dávila, el 21, Facundo Sander, el 22, Franco Generali, el 30, Juan Cardoso, el 15, Augusto Sander, dirige técnicamente Alfredo Carneiro. Su ayudante técnico es Gustavo Sander. Los árbitros de la ciudad de Salto, Julián Rodríguez y Gerardo Chiesa. Así comienza esta segunda final movidita. Vamos a darle la bienvenida a la transmisión a Gerardo Pintos, quien se va a encargar de la venta publicitaria. Vamos a comenzar recorriendo cuáles son las empresas que nos acompañan en esta transmisión. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Marcelo, y buenas noches. Toda la gente se está enganchando en esta transmisión a través del Facebook, a través de Bella Unión, ¿no? Bella Unión Deportivo. Y las firmas son Amanecer Comercio y Representaciones, AS Joya, Transporte Santa María, Siempre Bella Peluquería, Patrón Cetien Contador, Alfonsina González, Navuéis Tienda, Bricks de Yelit Bricks, Taxi Carlitos, Granja Maymará, Óptica Bella Unión, Soto Tornillos, Bella Unión Deportivo, Morales Morales Estudio Contable, La Chacra, Gourmet, Clandestino, Restopap, Autoservicio y Carnecería Santa Rosa, Autoservicio, Panadería y Carnecería La Española, Grupo de Imura y Mecánicas Gurruchaga. Así comenzaba esta segunda final, dos minutos jugados, dos a dos el marcador, pelota que va a reponer el equipo de Celtic por parte de Asael Dávila, Dávila que juega con el Kinsser que es Sander, Augusto Sander con la pelota, juega con Gómez, Gómez que juega con Sander, Sander que tira de tres, falla, recupera el número siete de Montelíbano jugando con Valentino Godoy, Valentino Godoy intenta meterse al área, se frena, va a jugar, cruza hacia el otro lado para el número siete que es Hugo Rodríguez, Rodríguez con el 17 que es Juan Milder, tira Juan para Danilo Porta que es, la pierde y la pelota corresponde salida para el equipo de Celtic que lo hace con Juan Cardoso, Cardoso el número 30, Cardoso que de transporte juega con Sander, Sander juega con su hermano, Augusto, Augusto que va a girar, falla, Facundo ahora recupera y sale Montelíbano por parte de Juan Milder, Milder que juega con Pacheco, Pacheco que llega, tira y es doble para Montelíbano que se pone 4 a 3, 4 a 2 en estos primeros minutos de partido, comienza Gerardo a vender a través de Bella Unión Deportivo. Morales Morales Estudio Contable, asesoramiento integral para su empresa, somos además agente oficial de venta de tiembres profesionales, lo esperamos en General Rivera a 3.30, La Chacra Gourmet te espera viernes, sábado y domingo con exquisitas pastas caseras, tradicional parrillada y chivitos postres, buscanos en Facebook, contratan al celular 099-779-388, Clandestino Restopap, junto al básquetbol de Bella Unión, en Joaquín Suárez 15, 64 chivitos, pizzas milanesas, etc. Autoservicio Conectería Santa Rosa, te espera todos los días con los mejores precios de la zona. Zumba, distribuidor de Coca-Cola, en la París Arabia, 19, 94, te espera. Autoservicio Conectería Santa Rosa, celular 099-779-867. La Moe Celtic, saludábamos en el comienzo de la transmisión, tenemos la visita en la tribuna del Club Náutico esta noche de Atilio Lima, exjugador de la selección uruguaya de básquetbol, hoy entrenador del Club Ferrocarril de Salto, que se encuentra aquí entre nosotros, presenciando estas finales. Tira Pacheco de tres, recupera Juan Milder para Montelíbano, allí Carneiro está pidiendo tiempo al árbitro, la tiene Rodríguez, Rodríguez con Pacheco, Pacheco que tira, doble, doble, doble para Montelíbano, minuto pedido por Alfredo Carneiro, cuatro, seis, dos, a favor del equipo azul, que dirige técnicamente Jorge Porta, continúa vendiendo Gerardo. Autoservicio Panadería y Carnicería La Española, como siempre apoyando el deporte, los esperan en esta fiesta con grandes ofertas, y con la atención que sus clientes desean. En Joaquí Soares y Wilson Ferreira, Grupo de Inmuro, seguro y servicios de grúa a las 24 horas, en Avenida Artigas 944, teléfono 091082-950. Mecánicas Gurruchaga, servicio oficial de Toyota y Suzuki, en Pasaguirre 1359, teléfono 098-564-808. Soto, Sotornillo, todo en bulones y tornillos, respuesta y accesorios de automotores, teléfonos 4779-3886, o 4779-6687, celular 098-290-387, dirección Avenida Artigas 1182, casi Joaquín Suárez. Ahora también en Barra del Cuarín, con todos los tipos de pinturas de automotriz, y todos los complementos para pintar tu auto. Somos Sotornillo, junto al básquetbol de Bella Unión. Se va a retomar el juego, la tiene Asael Dávila para el equipo Celtic, va saliendo con Sander, con Augusto Sander, que juega con Juan Cardoso, Cardoso con Asael Dávila, Asael Dávila intenta filtrarse, va a jugar más atrás para Juan Cardoso, este amaga a tirar de tres, va a tirar de dos, juega con Matías Gómez, Matías Gómez intenta filtrarse, la pierde, el saque para... Los árbitros dicen que corresponde el saque a Celtic, Juan la juega para el número 21, Sander que tira, tira y emboca un triple, primer triple de la noche, por parte del número 21 del equipo de Celtic, Facundo Sander. Sale Pacheco con la pelota, Pacheco que llega al borde de área, intenta jugar, se filtra, va a tirar de dos, llega, pega el abajo del aro, sale Sander, la tiene Asael Dávila, Dávila que va jugando con Augusto Sander, el número 15 de Celtic, que llega, tira abajo del aro, recupera a Danilo Porta, la vuelve a ganar Augusto Sander, gira, la tiene Augusto nuevamente, el árbitro le está cobrando una falta a el jugador Augusto Sander, corresponde el saque para Montelíbano que sale por parte de Juan Milder, Milder con Pacheco, Pacheco atraviesa el círculo central, busca el espacio, se filtra, se va metiendo, tira, doble, doble para Nahuel Pacheco, doble para Montelíbano, 8-5, el resultado a favor del equipo azul, azul, intentaban juntarse los Milder, Augusto con Facundo, corta Dávila, Dávila que juega con Valentino, Valentino va a tirar de tres, tira Valentino Godoy, rebota la pelota que sale, recupera Milder, Milder con Rodríguez, Rodríguez con Pacheco, Pacheco que tira, doble, 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 doble para el equipo de Montelíbano, 10-5 se pone el partido, la tiene Gómez, la tiene el jugador del equipo de Celtic, el número 2, ahora la tiene Augusto Sander, Sander que juega, intenta filtrarse, tira, en boca, va saliendo el equipo de Montelíbano, por parte de Nahuel Pacheco, Nahuel Pacheco que busca compañía, le hace una cortina a Danilo Porta, la pierde Nahuel, lo intenta recuperar Nahuel, Pacheco nuevamente con el saque, está buscando, ahora es Milder el que tiene la pelota, Milder que busca a Valentino, juega con Pacheco, Pacheco que la tiene, lo va a buscar a Hugo Rodríguez, Hugo Rodríguez que hace la cortina, pasa, el saque vuelve a hacer para el equipo de Montelíbano, va a salir con Hugo Rodríguez, Rodríguez con Milder, Milder que va a tirar, tira Milder, tira de 3 Milder, otro triple, este para el equipo de Montelíbano, 13 a 7 el resultado, a falta de 3.45 para el final del primer cuarto, la tiene Juan Cardoso, Juan Cardoso que juega para Gómez, Gómez que intenta jugar con el número 21, que es Facundo Sander que la pierde, la tiene otra vez Facundo, Facundo busca jugar con Azael Dávila que va a tirar de 3, Azael tira, rebota, la pierde, buscaba disputar la pelota Matías Gómez, sale con todo, Nahuel Pacheco atravesando la mitad de la cancha, se apoya con Juan Milder, Milder con la pelota, otra vez con Pacheco, Pacheco va a tirar de 2, tira Pacheco, rebota, sale, Azael Dávila para Celtic, juega con el número 15, que es el número 15 de Celtic, es Augusto Sander, Augusto que tira con, juega con su hermano, que intenta de 3, falla, la tiene Milder, Milder con Valentino, intenta filtrarse Valentino debajo del aro, le cobran una falta, a Valentino, Augusto que juega con Matías Gómez, Matías Gómez con Augusto, Augusto con la pelota, está buscando compañía, va para Matías, Matías que amaga a tirar de 3, se frena, otra vez juega con Augusto Sander, que tira de 3, falla, recupera, porta, quita Matías, hay falta que corresponde al equipo de Montelíbano, el saque, va a salir Juan Milder, cuando la luchaba Danilo Porta y Matías Gómez, sale Nahuel Pacheco con la pelota, vamos con Gerardo y algunos compromisos comerciales, Taxi Carlito, necesitas un taxi, pedilo a Taxi Carlito, comodidad, seguridad, respeto y agilidad en el servicio, paseo, traslado, viajes nacionales e internacionales, carga de encomiendas y más, consulta, tarifa al celular, 092-208-809, Granja, Maymará, elegir saludable, hace deporte y alimentante saludable, con productos frescos y nutritivos, a partir del lunes 2 de diciembre, podrás encontrar verduras de estación, huevos caseros de gallinas, libres de jaula, indulsa artesanal exclusiva de granja, Maymará, en Avenida Artigas, 1075, de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, por consulta, celular 098-427-466, Maymará, acompañando el básquet, desde sus formativas, óptica, vella unión, anteojos de recetas, de sol, lentes de contacto, y productos para su cuidado diario, óptico contactólogo, Pablo Martínez, óptica habilitada por el Ministerio de Salud Pública, acepta todas las tarjetas y órdenes del VPS, en Avenida Artigas, esquina Martín de Hermit, te espera, óptica, vella unión, en óptica, vella unión, vos ves, Amanecer Comercio, representaciones, te esperan 33, 20, 21, con todos los productos de primera calidad, al mejor precio del teléfono, 4779-5201, AS Joyas, para esta fiesta te sorprende con muchas novedades, financiación con todas las tarjetas, teléfono 099-717-271, Transporte Santa María, servicios de cargas en general refrigeradas, hacia todo el país, frutas, verduras, encomiendas de Bella Unión a Montevideo, durante todo el año, servicios de elevador y depósito en Bella Unión, comunicata el 4779-2869, o al celular 099-780-177, siempre bella peluquería, color, cortes, hidratación, depilación corporal y facial, en Dante Porta, 361, celular 092-604-427, recordemos que a partir de la hora 22.15 aproximadamente, se estará jugando la segunda final, en categoría mayores, en 3 por Farra y Montelíbano, Montelíbano por Farra, saludamos a toda la gente que ya está siguiendo nuestra transmisión, a través de Bella Unión Deportivo en Facebook, mucha gente siguiendo la transmisión, mandando saludos, mandando mensajes, mostrando que están presentes, y siguiendo el básquetbol de Bella Unión, va a haber personales para el equipo de Montelíbano, Nahuel Pacheco es el encargado, tira el primero adentro, 16-9 el resultado favor de Montelíbano, va por su segundo tiro Nahuel, también fue adentro, 17-9, 1 con 10 para el final, sale el jugador número 21, 15 del equipo de Celtic, ahora es Facundo, Facundo que intenta girar, le comete en falta, a el número 21 de Celtic, Facundo Sander, Patrón, se tiene contadores, agregamos valor a su empresa, Gerard Rivera, 10-40, celular 0-99-780-006, Alfonsina González, asesoramiento jurídico e integral, Enrique Ferreira, 3-70, local 2, celular 0-98-715-834, Nahuel Tienda, te espera en frente a Plaza 25 de Agosto, con entumentarias para damas y caballón, la marca Pampero, Norzai, Bufo, Sohwai, Vas para Niño, en la avenida Artigas, 5-6-4, Nahuel Tienda, apoyando el basquetbol, Brisk, representaciones y transportes, la mejor calidad en neumáticos, todas las marcas, servicio de gomería pesada, balanceo y batería celeto y ruta, la máxima energía, ruta 3 y Melo, ¡Visto! ¡Visto! Le decíamos que 22-15, 22-30 está dando comienzo, la segunda final, en categoría mayores entre Esporfarra y Montelíbano, la primera final fue a favor del equipo de Esporfarra por 68 a 65, veremos esta noche el que nos depara si tendremos tercera final, si se liquida todo en esta noche, por el momento aquí en Juveniles, el resultado anterior había sido de 67 a 50 a favor de Celtic, en estos momentos Montelíbano está forjando una tercera final, falta muchísimo, muchísimo falta para finalizar, pero en estos momentos está ganando 17 a 11 el equipo dirigido por Jorge Porta, se va al ataque Montelíbano, falta contra Nahuel Pacheco, la tiene Valentino Godoy, poco a poco está llegando el público a Club Náutico, pero seguramente para la segunda final vamos a tener un gimnasio lleno nuevamente, teniendo en cuenta el clásico entre Montelíbano y Esporfarra. Ahí están marcando los dos tiros, Julián Rodríguez, árbitro de la ciudad de Salto, recordemos que Gerardo Chiesa es el otro árbitro también de la ciudad de Salto. Activamente está viviendo el partido esta noche el entrenador de Montelíbano, Jorge Porta, ordenando, dando indicaciones, también por el lado del Celtic, Alfredo Carneiro, lo vive intensamente, ropa increíblemente Nahuel Pacheco, Pacheco que se eleva, tira, recupera Augusto Sander, la vuelve a recuperar el equipo de Montelíbano, cuando finaliza el primer cuarto, aquí en el gimnasio de Club Náutico, en el corazón del Parque General Rivera, aquí en la ciudad de Bella Unión, en la costanera, en el gimnasio del gigante Club Náutico, el equipo de Montelíbano está venciendo por 17 a 11 al equipo de Celtic. Muy intenso el partido, un equipo... Un partido bastante movido estamos teniendo, donde el equipo de Celtic está un poco distraído, está impreciso, fallando en algunos tiros y perdiendo algunos balones, como el que acabamos de ver, que lo perdía en la salida Sander con Nahuel Pacheco, vamos a ver si corrige Carneiro en este minuto, previo al comienzo del segundo cuarto. 67 a 50 fue el resultado del partido anterior, en el que Celtic venció a Montelíbano, en estos momentos, con este resultado, si todo terminar así, estamos forzando una tercera final, sale Celtic con la pelota, la tiene el número 4 Moraes, el número 4 de Celtic, es Mauro Moraes que ingresó, también ingresó por parte del equipo de Montelíbano, el número 15, Alan Almeida Institución de Juan Milder, va saliendo el número 66, Martín Lescano, que también ingresó para este segundo cuarto, intenta recuperarla, el número 23 de Celtic, que es el jugador Gabriel Gómez, que también ingresó, en lo que va del partido, recupera Gabriel, otra vez Gabriel con la pelota, Gabriel que juega con, el otro ingresado, Generali, Franco Generali, otra vez con Gabriel, Gabriel intenta elevarse, juega con Franco Generali, el número 22, la saca atrás para Nahuel Olivera, Nahuel Olivera la recupera, juega con, con el número 34, que es Jonathan Cáceres, recupera Montelíbano, y va saliendo por parte de Martín Lescano, el número 66, ingresado en este último, en este, en el comienzo de este cuarto, también ingresó Joaquín Rama, la pierde Lescano, la tiene Gabriel, Gabriel Gómez, tanto para el equipo de Celtic, 17 a 13, acorta el equipo de Celtic, la tiene Martín Lescano, Martín Lescano intenta tirar de dos, doble, 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 19 a 13, sale Mauro Moraes, Moraes con la pelota, va a jugar con Franco Generali, Generali que la mueve, la tiene otra vez, Mauro Moraes, Mauro que maneja la pelota, la tiene cerca de Gabriel, se va a filtrar, se filtra, llega abajo del aro, tira, rebota, la recupera, Alexander Zenny, Zenny con Martín Lescano, sale con todo Lescano, cuando hay falta, del número 5 de Celtic, el número 5 de Celtic, Nahuel Olivera, falta que cobra Juliane, Rodríguez, tiene un tiro para el equipo de Montelíbano, que también tendrá posesión de pelota, le va a tirar Martín Lescano, cuando continúa vendiendo, Gerardo Pintos, Morales, Morales, Estudio Contable, asesoramiento integral para su empresa, somos además agente oficial de venta de timbres profesionales, lo esperamos en General Rivera, 330, La Chacra Gourmet, te espera viernes, sábado y domingo con exquisitas pastas caseras, tradicional, parrilladas, chivitos y postres, buscarnos en Facebook, o contactarnos al celular, 099-779-388, Clandestino Restopap, junto al Basketball de Bella Unión, lo esperan Joaquín Suárez, 1564, chivitos, pizzas, milaneses, etc. Autoservicio y Carnicería Santa Rosa, te espera todos los días con los mejores precios de la zona, somos subdistribuidores de Coca-Cola, París Arabia, 19-94, celular 099-779-867, Autoservicio Panadería y Carnicería, La Española, como siempre apoyando al deporte, los espera en esta fiesta con grandes ofertas, y con la atención que sus clientes deseen, en Joaquín Suárez y Wilson Freira, los espera La Española, Grupo Dimuro, seguros servicios de Grupo a las 24, en Avenida Artiga, 944, teléfono 091-082-950. Un nuevo tiro para Martín Lescano, para Monteleva, no falla Martín, le queda uno todavía, resultado de 20-13 a favor de Montelíbano, va Martín Lescano, tira, adentro, corresponde el saque al equipo de Celtic, que ya sale con Franco Gennerelli, para Mauro Gómez, para Mauro, Moraes, Moraes que juega con Gabriel Gómez, este si es Gómez, Gabriel la tiene, juega con Nahuel Olivera, Nahuel Olivera que va a buscar el pase, con Moray, Moray que lo tiene que hacer cerca, tira Moray de 3, recupera Rama, Joaquín con Martín, sale Martín, Luis Cano con la pelota, Alan Almeida que se mete, le hace la cortina, ingresa Martín, hay falta, falta del número 4 de Celtic, corresponde tiro para Martín, vende Gerardo, Grupo de Muro, seguro y servicio de Grúgola 24, Bernadette Artiga 944, teléfono 091-082-950, mecánicas Gurruchaga, servicio oficial de Toyota y Suzuki, en pasaguirre 13-59, teléfono 098-564-808, Taxi Carlito, necesitas un taxi, pedilo a Taxi Carlito, comodidad, seguridad, respeto y agilidad en el servicio, paseo a otro lado, viajes nacionales e internacionales, carga de encomiendas y más, consulte el tarifo al 092-208-809, Granja Maimara, elegir vivir saludable, hace deporte y alimentación saludable, con productos frescos y nutritivos, a partir del lunes 2 de diciembre, podrás encontrar verduras de estación, huevos caseros de gallinas, libres de jaula, dulce artesanal exclusivo de Granja, Maimara en Avenida Artigas 1075, de lunes a viernes de 14 y 18 horas, por consulta 098-427-466, Maimara acompañando al básquetbol, desde sus formativas. Sale el equipo de Celtic con la pelota, la tiene Gabriel Gómez, Gabriel Gómez que juega con Cácer debajo del aro, se levanta Cácer y tira, doble para Celtic, doble para Celtic lo convierte, Jonathan Cáceres el número 34, que ya se pone en posición defensiva, va a tirar Martín de 3, tira Martín Lezcano, de 3 Martín, cae otro triple, para alejarse cada vez más, Montelíbano 26 a 15, en este segundo cuarto, la tiene Moraes, Mauro Moraes, le cobran falta, le cobran falta a Moraes, nueva falta para Mauro Moraes, pide minuto a Alfredo Carneiro, para conversar con sus jugadores, que están un poco chocados, digamos por el resultado del partido, no les salen algunas cosas, y bueno, eso hace que, digamos que se molesten, está muy lindo el partido, si aún no, te decidiste venir hasta el Náutico, todavía tenés tiempo, falta todo el segundo tiempo, y luego falta la final, en categoría mayores, entre Montelíbano, es por Farra, es por Farra Montelíbano, el clásico de Bella Unión, se juega, aquí por, el Facebook de Bella Unión Deportivo, los relatos de quien le habla, Marcelo Larroza, Salud y Vende, comercialmente Gerardo Pintos, óptica Bella Unión, anteajos de recetas, son lentes de contacto, productos para su cuidado diario, óptico contactólogo, Paola Martínez, óptica habilitada por el Ministerio de Salud Pública, aceptamos todas las tarjetas, y ordena el BPS, en la avenida tiene esquina Martín Dermit, te espera, óptica Bella Unión, teléfonos 4779 49 43, celular 0982 45152, hipnótica Bella Unión, vos ves, intenta filtrarse el área Martín, llega, va a tirar, tira, falla, recupera Almeida, Almeida que vuelve a tirar, falla también, el número 15 Alan Almeida, sale con todo, Mauro Morales, llega a un doble ritmo, falta, falta del número 5 Alexander Zeny, cuando intentaba filtrarse en el área, el jugador Mauro Morales, tira Mauro, 26 a 16, 6'48 para el final de este segundo cuarto, otra vez Morales, va de 2, tira, tira, 2 de 2 para Mauro Gómez, Mauro Morales, la tiene Martín Escano, se levanta, tira, falla, recupera Almeida, hay falta, el saque para el equipo de Montelíbano, la tiene Alexander Zeny, Zeny que va a jugar con, cambia, saca Ignacio, se demoró el saque, se demoró muchísimo el saque, el equipo de Montelíbano, y bueno, corresponde el saque al, al Segui, se sale con, Morales, Morales con General, y General intenta filtrarse, se eleva Franco, recupera a Nahuel Olivera, Olivera con Generali, Generali debajo del aro, va a tirar, tira de 2, falla, recupera Rama, Rama que juega con Lescano, Martín con la pelota, y va saliendo Montelíbano, la tiene Martín Lescano, Lescano que intenta filtrarse en el área, se filtra, juega con Alexander Zeny, que va a tirar de 2, tira Zeny, rebota, recupera Gabriel Gómez, sale Gómez para Celtics, Morales con la pelota ahora, Morales que avanza, Morales con Generali, debajo del aro la tiene Cáceres, tira Cáceres, fallaba Jonathan Cáceres abajo del aro, recupera Zeny para el equipo de Montelíbano, juega Zeny que juega, ya juega con Ignacio Lescano, Ignacio Lescano que la tiene, Ignacio que se va a filtrar, una cortina de Almeida, hay falta contra Ignacio Lescano, continúa vendiendo Gerardo, son tornillos, todo en burones y tornillos, repuesto y accesorios de automotores, teléfonos 4779-3836, 4779-6687, celular 0982-90387, dirección Avenida Artigas 1182, casi Joaquín Suárez, ahora también en Barra del Cuarín, con todos los tipos de pinturas automotrices, y todos los complementos para pintar tu auto, somos a tornillos, junto al básquetbol de Bellonión, Bellonión Deportivo, la única web de Bellonión, con todo el deporte local y regional, nuestro objetivo, es difundir todas las actividades deportivas, de la zona, con todas sus disciplinas, y a nuestros deportistas, dispersos por todo el país y el mundo, Bellonión Deportivo, te llevo a jugar todas las incidencias, de la gran definición, de la temporada 2-9 de nuestro básquet, tiene Ignacio Lescano, Lescano con su hermano Martín, Martín que intenta filtrarse, juega con Alessander Zeni, Zeni con Ignacio que va a tirar de dos, juega otra vez con Alessander Zeni, otra vez con Ignacio que tira de dos, rebota, recupera a Jonathan Cáceres, Cáceres con Gabriel Gómez para Celtic, Gabriel Gómez que juega más atrás, con Franco Generali, Generali que se va a filtrar en el área, se va a levantar, la pelota que no entra, corresponde la salida para el equipo de, Montelíbano, por parte de Ignacio Lescano, que ya juega con Alexander Zeni, Zeni que va saliendo por la parte derecha, del ataque de Montelíbano, se mete de la punta al medio, se va a levantar, se levantó, tiró, falló, recupera Franco Generali, Generali con Gabriel Gómez, Gómez que se va metiendo en el área, abajo del aro, tira, manotea Martín Lescano, que recupera para Montelíbano, está saliendo rápido otra vez Montelíbano, la tiene Martín, Martín lo tiene Alan Almeida cerquita, lo tiene también a su hermano Ignacio, juega con Alexander Zeni, Zeni tira, falla otra vez, imprecisiones, en el equipo de Montelíbano, que tiene 10 puntos de diferencia, sobre Celtic, se va metiendo Moraes, se mete Moraes, recupera Martín Lescano, sale Martín para Montelíbano, la pelota que la tiene Martín, manejando los hilos del equipo de Montelíbano, intenta meter el área, llega, se levanta, tira, pierde, gana Franco Generali, Generali, que juega con Moraes, Moraes que se filtra en el área, tira Moraes, es doble, doble para el equipo de Celtic, se pone 27 a 19, saludamos a toda la gente, en cualquier parte del mundo, que está siguiendo la transmisión, sabemos que hay mucha gente prendida, hay mucha gente que está siguiendo, mucha gente que manda mensajes también, para que sepamos que están en sintonía, de Bella Unión Deportiva, que están siguiendo el básquetbol, de Bella Unión, mucha gente que pasó aquí por Club Náutico, que hizo básquetbol, que tiene un cariño especial por el básquetbol de Bella Unión, y por supuesto la gente de Bella Unión, que está dispersa por cualquier parte de nuestro país, y el mundo, siguiendo las alternativas, de estas finales de básquetbol, y nosotros seguimos con la venta de Gerardo, Amanecer Comercio y Representaciones, te espero en 33-20-21, con todos los productos de primera calidad, al mejor precio, teléfono 4779-5201, A.S. Joya, para esta fiesta te sorprende, con muchas novedades de financiación, con todas las tarjetas, teléfono 099-717-271, transporte Santa María, servicios de carga en general, refrigeradas de a todo el país, frutas, verduras, encomiendas de Bella Unión a Montevideo, durante todo el año, servicios de elevador y depósito de Bella Unión, comunicarte al 4779-2879, al celular 099-780-177, siempre bella peluquería, color, cortes, hidratación, depilación corporal y facial, andante porta 361, celular 092-604-427, patrón CETIEN contadores, agregamos valor a su empresa, en general Rivera 1040, celular 099-780-006, y sale Celtic con la pelota, la tiene Nahuel Oliveira, Oliveira con Gabriel Gómez, Gabriel Gómez juega con, Franco Generali, Generali que se va a tirar de 3, tira, falla, recupera Martín Lescano, y sale el equipo de Montelíbano, Alan Almeida que se va al ataque, prefiere esperar Martín, espera a su equipo, sale, también está Ignacio Lescano, por aquí también está Ramataceni, va a tirar de 2 Martín, tira Martín, falla, recupera Gabriel Gómez, y sale el CETI, con Mauro Morales, le queda larga la pelota, recupera Martín Lescano, Lescano que gira, ya tiene control de pelota nuevamente, el equipo de Montelíbano, se va filtrando en el área, se levanta, tira, doble, doble para Montelíbano, los aplausos que bajan, desde la tribuna, otro doble para Martín Lescano, 30-19 la diferencia, a 2 minutos de finalizar, este segundo cuarto, así cometen falta, contra Alessander Sen, y no lo dejan pasar, entre 2 jugadores, del equipo de Celtic, Alan Almeida, que intentaba jugar, en una situación curiosa, subiéndose en la primera grada de la tribuna, va de nuevo, saca Ignacio Lescano, intenta filtrarse, se levanta, juega con Almeida, Almeida que falla, recupera a Nahuel Olivera, Olivera con Franco General, y este con Gabriel Gómez, que sale rápidamente, con Mauro Morales, que está impreciso, no es el mismo Mauro Morales, que vimos en la primera final, está un poco contradecido con sí mismo, ya que no se le han, ha perdido un par de pelotas, y eso hace que el jugador se inquiete, que no esté cómodo, y con el resultado parcial de bajo, también hace que los jugadores, algo de nerviosismo, que se... 30-19, a falta de 1.26 para el final del segundo cuarto, continúa vendiendo Gerardo, Alfonsina González, asesoramiento jurídico integral, Enrique Ferreira, 3.70, local 2, celular 098715834, Nahué extienda, frente a Plaza 25, indumentaria para damas y caballeros, en la marca PAM, pero Norzai, Ufo, Sofui, vas para niños, en la avenida Artigas, 564, Nahué extienda, apoyando al básquetbol, Briggs, representaciones y transporte, la mejor calidad de neumáticos, todas las marcas, servicios de gomería pesada, balanceo, y baterías, en la marca Celeto y Ruta, la máxima energía, en Ruta 3 y Melo, Briggs, representaciones, se retiró Ignacio Lescano, se acercó al banco, pidió el cambio, inmediatamente ingresó Porta, Danilo Porta, vamos a ver cómo está Ignacio, la tiene Martín Lescano, Martín que se eleva, tira de dos, falla, recupera Mauro Moray, Moray con Olivera, Nahuel debajo del aro, llega, doble, 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 encimado con la marca de Almeida, convierte Olivera, para poner el resultado 30-21, a favor de Montelíbano, se acerca Celtic, hay otro cambio, ahora en Celtic, ingresa a Asael Dávila, se retira el jugador, Jonathan Cáceres, con el número 34, en el equipo de Celtic. Moray, Moray, estudio contable, asalamiento interior para su empresa, somos además agente oficial de venta de timbres profesionales, esperamos en General Rivera 3.30, La Chacra Gourmet, te espera viernes, sábado y domingo, con exquisitas pastas caseras, tradicionales, parrillas, chivitos, postres, buscanos en Facebook, y contactanos, 099779388, clandestino restopado, junto al básquetbol de Belloneones, Joaquín Suárez, 1564, chivitos, pizzas, minasas, etc. Autoservicio y conocería Santa Rosa, te espera todos los días, con los mejores precios de la zona, somos subdistribuidor de Coca-Cola, en la París de Arabia, 19, 94, celular 099779867. Mucho calor aquí en el gimnasio de Club Náutico, seguramente en el entretiempo nos estaremos refrescando con el amigo Gerardo Pinto, después de una larga jornada de trabajo, estamos firmes aquí al pie del cañón, transmitiendo lo que es la segunda final, clausura 2019, playoff, otro tanto para Gabriel Gómez, que va a tirar su segundo tiro, veremos si se acerca a Chico Diferencia, el equipo de Celtic, la pierde, la recupera Rama, Rama con Martín Lescano, lo tiene a Danilo Porta cerca, prefiere seguir él, saca el equipo, se viene al ataque de Montelíbano, la tiene Martín, Martín se filtra, se mete en el área, de abajo tira, doble, doble, doble para Montelíbano, 33 a 22, el equipo azul, la tiene Gabriel Gómez, Gabriel con Franco General y General y con Morales, Morales que parece que está un poquito más tranquilo, intenta conducir a su equipo, la tiene Morales, va a meterse en el área, se filtra, llega Morales, tira, falla Morales, nos lo ayuda el aro, va a tirar, tiró Martín de lejos, pero vos de lejos, al final, finaliza, aquí en Club Náutico, el primer tiempo, de la final, entre juveniles, Montelíbano y Celtic, triunfo del equipo azul, de Montelíbano, por 33 a 22, vende, en el entretiempo, Gerardo Pintos, 1. 1. 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Alan Almeida, Almeida con Pacheco, Pacheco que la mueve, se va metiendo en el área, abre para Martín Lescano que tira de tres, el rebote arriba, lo pelea Matías Gómez con Danilo Porta, gana Porta, la tiene Martín Lescano, Lescano con Juan Milder, Milder que juega con Danilo Porta debajo del aro, recupera Matías Gómez y sale con el número 15 del equipo de Celtic, que es Augusto Sander, Augusto Sander juega con el abuelo Olivera, Olivera juega con Matías Gómez, otra vez con Franco General y el número 22 que abre para Augusto, Augusto que se va a levantar juega con Facundo, le cometen falta a Facundo Sander, justo cuando se aprontaba a tirar, tiene tiro para Celtic, ven de Gerardo Pintos, horror. Amanecer Comercio de Representaciones, te espera en 33-20-21, con todos los productos de primera calidad al mejor precio, teléfonos 4779-5201, AS Joyas, para esta fiesta te se sorprende con muchas novedades, financiación con todas las tarjetas, teléfonos 099-717-271, transporte Santa María, servicios de cargas en general y refrigeradas de todo el país, frutas, verduras, encomiendas de Belloniola, Montevideo, durante todo el año, servicios de elevador y de postura en Belloniola, comunicata al 4779-2869, por celular 099-780-177, siempre bella peluquería, color, cortes, hidratación, depilación corporal y facial, Dante Porta, 1361, celular 092-604-427, patrón 710 contadores, agregamos valor a su empresa, en general Rivera 1040, celular 099-780-006, Alfonsina González, asesoramiento jurídico integral, en Enrique Ferreira 370, local 2, celular 098-715-834. Va saliendo Celtic con la pelota, la tiene Augusto, Augusto que abre para Nahuel, Nahuel con Matías, Matías Gómez juega con Franco Generali, Franco Generali, le comete en falta, cuando vemos que comienzan a llegar los jugadores de la categoría mayores, para lo que va a ser la segunda final esta noche entre Esporfarra y Montelíbano, a partir de la hora 22-15, 22-30 aproximadamente estará comenzando esta segunda final, recordemos la primera fue a favor del equipo de Esporfarra por 68-65, veremos si el equipo de Montelíbano logra forzar una tercera final, que le permita definir por el torneo clausura, recordemos que el campeón de la apertura fue Esporfarra, de mantenerse en el clausura también, Esporfarra no habrá finales, de otro modo, si el clausura lo gana Montelíbano, habrá una final que se está jugando aproximadamente por allá por el 21 de diciembre. Seguimos con la transmisión del básquetbol juvenil, Franco Generali para Celtic, la tiene Franco, juega con Matías Gómez, la pierde Matías Gómez, increíblemente, va a recuperar el número 5 de Montelíbano, que es Alexander Zeni, Zeni juega con Pacheco, Pacheco con Milder, Milder con Lescano, Lescano con Almeida, Almeida con Pacheco, Pacheco que la pierde ante la marca del número 21 del equipo de Celtic, que es Facundo Sander, ataca al equipo de Celtic, la tiene Augusto, Augusto que juega con Nahuel, Nahuel juega con Matías, Matías abre con Augusto, tira de 3, triple para el equipo de Celtic, Augusto Sander, se pone a 3 el equipo de Celtic en 6.51 del tercer cuarto, esto se pone emocionante, 33 a 30, vende Gerardo. Nahuel, Tienda, frente a Plaza 25 de Agosto, indumentaria para damas, caballeros, en la marca Pampero, Northside, Ufo, Sofi y Vas para niños, en la avenida Artigas 564, te espera Nahuel, Tienda, apoyando al básquetbol. Bricks, representaciones y transportes, la mejor calidad de neumático, todas las marcas, servicios de gomería pesada, balanceo y baterías en la marca Celeto y Ruta, la máxima energía, en Ruta 3 y Melo, te espera Bricks, representaciones. Taxi Carlito, necesitas un taxi, pedilo a Taxi Carlito, comodidad, seguridad, respeto y agilidad en el servicio, paseos, traslados, viajes nacionales e internacionales, carga de encomiendas y más, consulta tarifa el 092-208-809, granja Maymar, elegir vivir saludable, hace deporte de alimentación saludable con productos frescos y nutritivos, a partir del lunes 2 de diciembre podrás encontrar verduras de estación, huevos caseros de gallinas libres de jaula y dulce artesanal exclusivo de granja. Maymará en Avenida Artigas 1075, de lunes a viernes de 14.18 horas, por consulta 098-427-466. Maymará acompañando el básquetbol desde sus formativas. ¡Muy AUTODOR drogas! ¡Muy AUTODOR! ¡Muy AUTODOR USDTEDA sensation! ¡G sudore! ¡G sudore! ¡G apoya! ¡G stop choch!!! ¡G Puis queue a�o casero! ¡Gス motivos de atender a cada una punta desde sucience! Muy festejado el tanto del equipo de Celtic Se pone 33 a 33 Esto hace a falta de 6 para la finalización del tercer cuarto Se vino con todo Celtic Tira al escano, tira de 3, falla Le cobran una falta Había mucha diferencia en el placar Una rematida de Celtic la transformó en nada Ahora están iguales, 33 a 33 Gran final, estamos viviendo aquí en el gimnasio de Clunáutico Categoría juveniles Recupera Almeida, Almeida que intenta tirar Le cometen falta Matías Gómez le comete falta A Alan Almeida que intentaba hacer su tiro Tendrá la oportunidad Detener la pelota el equipo de Montelevano Pierde la posición Reclaman que la rosa el jugador de Celtic El juez entiende que no Sale con el número 15 Augusto Sander para el equipo de Celtic Juega con Nahuel Oliveira Nahuel Oliveira ¿Qué piensa? La tiene con Matías Gómez que tira de 3 Falla, recupera Franco Generali Generali con Matías Gómez Matías Gómez con Nahuel Oliveira Tira Nahuel Recupera Matías La pierde Sale Nahuel Pacheco con todo Esto se pone a mucho ritmo La tiene Juan Milder Milder que hace la pausa Lo tiene a porta Juega con Lescano Lescano con Pacheco Pacheco que amaga filtrarse Se filtra Tira de 2 Falla, recupera Almeida Doble para Montelíbano Doble para Montelíbano Ya sale Celtic por parte de Augusto Sander Sander con la pelota La va tirando para Matías Gómez Matías Gómez con Nahuel Oliveira Nahuel Oliveira con Franco Generali Roba Martín Lescano Se va Martín Lescano Bajo del aro Impresionante Doble, doble, doble Para Montelíbano Un nuevo quite de Martín Una salida vertiginosa A toda velocidad Para sacar dos más de diferencia Cuatro la diferencia en este momento 37 a 33 a favor de Montelíbano Va peleando Alan Almeida Con Franco Generali Veremos que dice Los árbitros Hay un cambio Ingresa Gabriel Gabriel Gómez En el equipo de Celtic Se retira El número 5 Nahuel Oliveira Vende Gerardo Óptica de llenión Anteojos de arceta del sol Lentes de contacto Y productos para su cuidado diario Óptico contactólogo Paola Martínez Óptica habilitada Por el Ministerio de Salud Pública Acepta todas las tarjetas De órdenes de BPS En la avenida Altiga esquina Martín Dermit Teléfono 4779-4943 El celular 098-245-152 En Últica de llenión Vos ves Sotornillos Todo en bulones y tornillos Respuestas y accesorios de automotores Teléfonos 4779-3836 O 4779-6687 Ahora también en barra del cuadrín Con todos los equipos de pinturas Automotriz Y todos los complementos Para pintar tu auto Somos Sotornillos Junto al Básquetbol de Bella Unión Va por un nuevo tiro Nahuel Pacheco Para el equipo de Montelíbano Que saca cuatro diferencias 37-33 Va saliendo a Augusto Sándar Para el equipo de Celtic La tiene Augusto Que ya va a jugar con Gabriel Gómez Gabriel Gómez que la tiene Va a jugar con Matías Gómez Matías con la pelota Matías que va buscando Al jugador Franco Generali Generali que juega con Sándar Facundo que se va filtrando Le cometen falta Morada Morada Estudio Contable Solamente intelectual para su empresa Somos además agente oficial De venta de timbres profesionales Lo esperamos general Rivera 3.30 La Chácara Gourmet Te espera viernes, sábados y domingos Con exquisitas pastas caseras Tradicional, parrillada, chivitos y postres Buscarnos en Facebook Contactanos al celular 099-779-388 Grandestino Restopap Junto al básquetbol de Villanueva Joaquín Suárez 1564 Chivitos, pizza, melanesas, etc Autoservicio y carnicería Santa Rosa Te espera todos los días Con los mejores precios de la zona Somos subdistribuidor de Coca-Cola En Aparece, Arabia, 1994 Solar 099-779-867 Autoservicio, panadería y carnicería La Española Como siempre apoyando el deporte Los espera en la fiesta Con grandes ofertas Y con la atención que sus clientes desean Joaquín Suárez y Wilson Ferreira Grupo Dimuro Seguro y servicios de Grúgola 24 Desde Navanera, Tigas 944 Telefono 0910-82-950 Mecánicas Gurruchaga Servicio oficial de Toyota Suzuki En Paz Aguirre 359-3-4-808 Va saliendo el equipo de Montelíbano Con la pelota La tiene Martín Lescano Martín Lescano con Almeida La va a tirar Martín Lescano De 3 Triple Triple para Montelíbano 40 a 34 34 Saca 6 nuevamente Diferencia el equipo de Montelíbano Que recupera el tanteador Ahora la tiene Moraes Moraes que juega con Facundo Sander que la perdía Sale Martín a toda velocidad Se eleva Martín Tira Recupera Gana de nuevo Facundo Hay falta del número 8 Hay falta de Nahuel Pacheco A favor del equipo de Celtic 3-0-8 para el final del tercer cuarto 40 a 34 Otra vez va a tirar el número 21 Que es Facundo Sander Va por un nuevo tiro Facundo Para cortar un poco la diferencia De Celtic 40-35 40 a 36 Se pone en el partido 4 nuevamente de diferencia Volve a cortar Celtic Va saliendo Martín Lescano con la pelota Lescano con Pacheco Pacheco con Lescano Otra vez Martín con la pelota Juega para Juan Milder Milder con Nahuel Pacheco Nahuel que tira Falla Nahuel Recupera Augusto Sander Cuando hay falta contra Augusto El llamado de atención de Jorge Porta Un cambio en el equipo de Montelibano Se retira con el 17 El jugador Juan Milder Ingresa con la 9 Joaquín Rama Tendrá la oportunidad de acortar nuevamente El equipo de Celtic 40-36 Va a tirar El número 15 Que es Augusto Sander Falla en el primero Va por el segundo Alcansa la pelota El juez Julián Rodríguez Va a tirar Sander Tira Sander Adentro Se pone a 3 Se pone a 3 El equipo de Celtic Sale Nahuel Pacheco Pacheco con la pelota Juega con Martín Lescano Lescano Que intenta filtrarse en el área Tira de 2 Recupera el número 21 Que es Facundo Sander Sander que va jugando con Moraes Mauro Moraes Con el otro Sander Que es Augusto Augusto con Mauro Moraes Busca con Augusto Augusto con Facundo Falta contra Facundo Hay Nuevos tiros Para el equipo de Celtic Recordemos la primer final Fue triunfo de Celtic 67 a 50 Ahora el placar Es de 40 a 37 A favor del equipo De Montelíbano La preocupación En el rostro De Alfredo Carneiro Viendo que el tiempo Corre Algunas imprecisiones Que seguramente Intenta corregir Tira Facundo Sander Falla Su dos tiros Sale Danilo Porta Con la pelota Para Martín Lescano Lescano para Nahuel Pacheco Nahuel Pacheco ¿Qué piensa? Se mueve Danilo Se mueve Alan Almeida La tiene Martín Lescano Lescano con Danilo Porta Danilo Porta con Alan Almeida Otra vez con Porta Intenta meterse Nahuel Doble para Montelíbano Hay falta también A favor Tendrá Un tiro Nahuel Pacheco Se filtró Le cometieron falta 42 a 37 Tira Nahuel Falla Recupera Nahuel Va de dos Doble Doble de Nahuel 44 a 37 Se pone el partido A favor del equipo De Montelíbano La tiene Mauro Moray Moray con Sander La tiene Facundo Facundo intenta filtrarse Le cobra falta El juez Julián Rodríguez Salida para Montelíbano Por parte de Martín Lescano Lescano con Nahuel Pacheco Pacheco ¿Qué piensa? Juega otra vez con Martín Amaga tirar de tres Juega con Nahuel Nahuel juega con Alan Almeida Alan Almeida Con Nahuel Pacheco Pacheco se filtra en el área Va a tirar La pierde La pierde con Facundo Facundo con Augusto Augusto llega Pacheco y mejor el doble Y mejor el doble Para poner 46 a 37 Y sacar nueve y sacar nueve de diferencia La tiene Mauro Moray Mauro Moray Que tira Recupera Alan Almeida La tiene Nahuel Pacheco Para el monte Montelíbano Está venciendo a Celtic En la segunda final De la categoría juveniles Que si con este resultado Está forzando un tercer partido Pero falta muchísimo todavía Faltan 38 segundos De este tercer cuarto Más el último cuarto Que seguramente Será emocionante La tiene Augusto Julián Rodríguez Marca falta Mientras se preparan Vende Gerardo Pinto La voz comercial del norte Taxi Carlito Entendiendo un taxi Pelo a Taxi Carlito Comodidad Seguridad Respeto Y agilidad En el servicio Paseo Tralado Viajes nacionales Internacional Encarga De encomiendas Y más Consulta Tarifa 092-208-809 Granja Mayimara Elegir Saludable Seporte Alimentate Saludable Con productos Frescos y nutritivos A partir del lunes 2 de diciembre Podrás encontrar Verduras de estación Huevos caseros De gallinas Libres de jaula Y dulce artesanal Exclusivo de granja Mayimara En Avenida Artigas 1075 De lunes a viernes 14.18 horas Por consulta 098-427-466 Mayimara Compañando el Vasco De su formativa Óptica Bella Unión Anteojos de recetas Sol Lentes de contacto Y productos Para su cuidado diario Óptico Contactólogo Paola Martínez Optica Habilitada Por el Ministerio Saludable Pública Acepta Todas las tarjetas Y órdenes del BPS En Avenida Artiga Esquina Martín Dermit Está Óptica Bella Unión Teléfono 4779-4943 Solar 098245152 En Óptica Bella Unión Vos ves Final Final Del tercer cuarto Veremos Hay una falta Seguramente Que cobra Julián Para Favor De Celtic Tendrá Dos tiros Mauro Morales Va por el primero Adentro Va por el segundo Falla Morales Finaliza Finaliza El tercer Cuarto 46 a 38 El triunfo De Monte Líbano Vende Gerardo Y volvemos Para el último Cuarto Que seguramente Será Emocionante Partidas Amanecer Comercio Y Representación Este espera En 33 20 21 Con todos Los productos Primera calidad Al mejor Teléfono 4779-5201 Ah Esa joya Para esta fiesta Te sorprende Con